Quiero cantar a mi patria este albacito sentido A mi tierra tan querida la que me dio a mi nacer Desde esta tierra lejana recibe mi cordial saludo Tierra hermosa de mis sueños donde vive mi ilusión Extraño todos tus cantos, tus pueblos, todos tus valles Mi bello Ecuador hermoso donde di mi primer paso Canta conmigo guitarra, suena tus cuerdas con ganas Canto que llegue a mi patria, tierras mensajes del alma Dile guitarra sentida a mi pueblo que pronto estaré donde ella Para mirar las estrellas que alumbran radiantes en la madrugada Y todos mis paisanos alegres y contentos Escuchen mi sonata desde un país lejano Este albacito que es de mi folclor, de mi patria querida Quiero sentir el calor de mi pueblo añorado Para ya nunca salir hasta que Dios me llame Y todos mis paisanos alegres y contentos Escuchen mi sonata desde un país lejano Este albacito que es de mi folclor, de mi patria querida Quiero sentir el calor de mi pueblo añorado Para ya nunca salir hasta que Dios me llame ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!